¡Hola, Inspector! Soy Jimmy Conlon. Los tienes cuadrados. 15 testigos dicen que sacaste de la calzada a un coche patrulla. Matando a un agente y que tu hijo mató a su compañero. Yo maté a ese poli, no Michael. Y una mierda. Si tu hijo ha salido a ti, se reiría al apretar el gatillo. Necesito tu ayuda. Yo soy la última persona en este mundo a la que deberías pedir ayuda. No confío en otro poli. Esta vez no te libras. Y estoy seguro de que encontraré un testigo que diga que tu hijo lo hizo. Dime qué quieres. Nombres. Todos. Cada vida arrebatada, cada familia arruinada. Si me das eso, tal vez escuche a tu hijo. Aún no tengo que hacer algo antes. Entrégate. ¿Bebes café, Harding? Sí. Seis tazas al día estos últimos 30 años. Échale un poco más de azúcar. Va a ser una noche larga.